Uno de los cofundadores de la red social LaCubanada.com, Alexis Ferrer, quien reside en Suecia, fue detenido en Cuba cuando visitaba al activista cubano Eliezer Ávila. Radio Martí y Martín Noticias.com transmitieron en vivo la detención de Ferrer. Al momento de ser arrestado, Alexis Ferrer desconocía el motivo por el que agentes de la seguridad del Estado cubano lo apresaban en la tarde del martes mientras visitaba al activista cubano Eliezer Ávila en Puerto Padre, Las Tunas. Así lo constató a Martín Noticias.com el cofundador de la red social LaCubanada.com mientras era detenido. Me llevan para la elección de inmigración de Las Tunas y lo que dicen es que estamos violando la ley porque no podemos quedarnos en casa de amigos. Vino un oficial, un coronel, creo que fue el que vino vestido de civil. Me llamó un poquitico a partir de pérdida para adelante y cuando me acerqué me dijeron, tú sabes lo que tú estás haciendo. Yo no estoy haciendo nada ilegal, me dijeron, tú sabes lo que tú estás haciendo. El también fundador de LaCubanada.com, Clive Root, cubano residente en Londres, relató durante el programa de Radio Martí 1800 Online los pormenores del arbitrario arresto. No le han dicho cuál es el delito ni por qué razón se lo han llevado, pero le han dado a entender que es porque estaba entrevistando a Eliezer Ávila. Eliezer Ávila, el joven informático que obtuvo notoriedad luego de enfrentar públicamente al presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, y cuestionarlo sobre cuáles eran en específico los proyectos de la Revolución Cubana, subrayó que Ferrer había permanecido en su casa durante dos días únicamente para obtener información sobre su entorno de vida. Es muy importante que quede claro que ellos nunca tuvieron un interés en profundizar en ningún aspecto político en sí. Ellos querían que quedara claro cuál es el entorno de vida mío en este caso. No hicieron más nada que lo que cualquier turista hace. No se trata de ninguna conspiración para nada. Ferrer fue arrestado junto a su esposa, ciudadana sueca, y a su hija de apenas un año de edad. Computadoras y cámaras fotográficas fueron decomisadas. Antes de ser detenidos por la seguridad del Estado, oficiales de inmigración se habían presentado en la casa de Ávila para exigir que se retiraran de la vivienda. De acuerdo a Ávila, Ferrer buscaba también promocionar los negocios privados de los cubanos. Ellos querían promocionar a través de su página web a los negocios de los cubanos, las casas de renta y cosas que están siendo promocionadas en Internet por muchísimos lugares. LaCubanada.com es una red social que con obvias referencias a la cultura y al argot cubanos, reúne en una misma página web a cubanos de todos los rincones del mundo. Y de acuerdo con un informe publicado en laCubanada.com, Ferrer se encontraba todavía en la tarde de este miércoles bajo interrogatorios. Por otro lado, Eliezer Ávila dijo a Radio y Televisión Martí que las autoridades le han impuesto una multa de 900 CUC por tener visitantes en su casa sin permiso del gobierno. El joven activista afirmó que se trata de una injusticia y que no pagará la multa. Nosotros aquí en Antena Life, por supuesto, los mantendremos informados de lo que acontece en torno a este caso.